Nosotros somos peronistas, por sobre todas las cosas. Lo que ha habido acá son espacios, lo nuestro es un espacio que viene trabajando ya hace tiempo. Lo que pasa es que ahora quizás es más público, pero ya por una cuestión regional, generacional, de ser nuevos intendentes, empezamos a reunirnos y se fue dando algo que va creciendo día a día. Bueno, ¿qué experiencia esta de ser intendente por primer mandato en un distrito tan grande y tan populoso como Moreno? La verdad que la experiencia es buena, la experiencia es muy linda. El desafío de todos los días de reconstruir un Moreno que ha quedado postergado, la verdad que nos llena de energía. Lo que sí es cierto es que Moreno ha quedado muy mal económicamente, que es cierto también de que Moreno quedó estructuralmente muy mal parado y bueno, que el trabajo va a ser duro y más en un contexto de país complicado. Con lo cual tenemos todos los días la gana de levantarlo con mucha energía para reconstruir este Moreno que tanto amamos. En momentos donde parecía que algunos intendentes elegían apaciguar los ánimos o por lo menos darle como esos famosos 100 días de changüí, usted fue uno de los primeros que salió a plantar bandera con cosas que eran importantes socialmente, como por ejemplo el tema de los tarifazos, el tema de los amparos y también en su momento el tema de la denuncia del Estado en que venía la comida para los comedores escolares. Hoy están todos en ese camino de marcar aquellas cosas que debiera ocuparse la provincia y que no se ocupa. ¿Cómo ve el resto del tiempo? No, yo creo que nosotros lo que hemos hecho hemos sido coherentes con lo que somos. Somos representantes de un pueblo de 600.000 habitantes de Moreno y lo que hemos manifestado es lo que verdaderamente pasó. No ha sido más que decir la verdad. La mercadería en este momento llegó mal y la dijimos y lo denunciamos. Y obviamente también nos manifestamos representando a nuestro pueblo a través de la multisectorial, presentando un amparo que salió favorable. Es eso y yo creo que somos esto nosotros los intendentes. Representantes de nuestro pueblo y vamos a hacer lo que vemos que es necesario hacer. Ayer hemos tenido justamente una agencia pública con la multisectorial y hemos escuchado a todos los sectores sociales de Moreno para poder llevar un mensaje en la próxima agencia pública. ¿Y ese mensaje cuál va a ser? Obviamente que no estamos de acuerdo con el tarifazo que propone el Gobierno Nacional. O sea, vamos a dar la discusión, lo vamos a hacer por escrito y lo vamos a presentar en nombre de todos los vecinos de Moreno.